como están todos mi nombre es paola es un gusto que me estén acompañando una vez más les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal si no lo has hecho que esperas tiene que hacerlo para que formen parte de esta gran familia vamos a dar inicio con la información pero antes ojo no se les olvide pasar a dejar sus respectivos likes y también sus opiniones sobre todo lo que vamos a estar hablando en este vídeo presidente de la república bajo la bandera del fmln mauricio funes quien se encuentra asilado en nicaragua suma otra acusación en su contra esto por delitos relacionados a la corrupción caso que ya se encuentre en el juzgado tercero de instrucción de san salvador a este tema se ha referido el fiscal general de la república rodolfo delgado por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos el ministerio público presentó el requerimiento en contra del expresidente mauricio funes quien comparte la acusación con miguel menéndez mejor conocido como mecafe según la investigación ambos les fue entregada una avioneta por parte de una sociedad guatemalteca a cambio de adjudicarles la construcción de un puente en el año 2013 estas son investigaciones que se desarrollan más o menos desde finales del año 2020 en esta investigación se logró establecer y de hecho se incautó la aeronave que fue entregada digamos como como una dádiva dicha aeronave era utilizada para viajes de placer o de negocios fuera de sus cargos a destinos como eeuu costa rica nicaragua panamá honduras y guatemala que durante los dos de inspección que se realiza en esa aeronave ahí se encuentran documentos en los que se establece cuál era la bitácora de vuelos de esta aeronave hacia lugares en los cuales no como bien hacia lugares que no tenían nada que ver con el trabajo de la presidencia de la república el contrato por la obra del puente fue adjudicado por varios millones de dólares sin embargo no fue construido bajo su mandato sino hasta la administración siguiente él asegura de que de que no tiene nada su nombre que ninguna de las cosas que hemos incautado son de él pero en realidad la evidencia nos va demostrando lo contrario recibir dádivas o sobresueldos era una acción recurrente durante el periodo del exmandatario que era encabezado por él mismo pero que también involucra a la mayoría de sus funcionarios seguimos avanzando llevamos más o menos 45 personas ya que las investigaciones están concluidas oportunamente las vamos a presentar ante los ante los tribunales de justicia al igual que mauricio funes otros de sus ex compañeros del fmln también se encuentran asilados en diferentes países evadiendo la justicia salvadoreña isabel ramos noticiero el salvador son varias las acusaciones que enfrenta el ex presidente prófugo del fmln mauricio funes por casos de corrupción entre los procesos se encuentran el caso saqueo público operación corruptela el caso el chaparral divulgación del ross evasión fiscal investigación por compra de diputados y también el caso o de brech en la actualidad funes se encuentra en nicaragua bajo el resguardo del régimen de daniel ortega al igual que salvador sánchez serén otro expresidente del fmln prófugo de la justicia salvadoreña y el fiscal general de la república rodolfo delgado explicó que el proceso judicial en contra del diputado del partido arena no se detiene a pesar que continúa prófugo de la justicia quijano es procesado por fraude electoral y negociaciones ilícitas esto por haber pactado beneficios con grupos de pandillas a cambio de respaldo electoral durante 2014 recientemente la nueva asamblea legislativa le quitó el fuero a quijano para que continúe el proceso en su contra sin embargo el procesado sigue ocultándose a todas estas personas que evaden las las acciones que emprende la fiscalía general de la república o la policía nacional civil a que interrumpan la rebeldía interrumpan ese estado de andar huyendo de la justicia tarde o temprano van a tener que enfrentarla y en más información después de conocerse que el expresidente de la asamblea legislativa si frido reyes habría malversado 17 millones de dólares los diputados alexia rivas y edgardo mulato reiteraron el compromiso que como legisladores tienen revelando ante la población todos los actos de corrupción que cometieron el fml en ella arena de hecho en los próximos días se presentará toda la prueba ante la fiscalía general de la república el decidir si esta comisión será diputada alexia rivas confirmó que pronto se presentarán cientos de documentos que comprueban el mal uso del dinero público en años de gestiones efemelenistas son dos millones de dólares en contratos sin ningún tipo de justificación más de 110 mil dólares en fiestas navideñas estamos hablando de 15 millones de dólares que eran aparentemente para seguros pero que al final terminaban sirviendo para contrataciones de activistas políticos que fue exactamente lo que también ocurrió en el tema de las ong fachadas así también se pronunció el diputado edgardo mulato quien afirmó que como órgano de estado no permitirán que los hallazgos resultantes de las auditorías queden sin ser investigadas y aún más cuando fueron cometidas por diputados de una junta directiva dominada por arena y fmvn dos partidos señalados por decenas de actos ilícitos adicionalmente sabemos que hay cerca de tres millones de dólares que fue utilizado en viáticos por esta persona por este funcionario donde realmente se autoinvitaban muchos de ellos para poder tener un nivel de ingreso diferente adicionalmente también conocemos que son cerca de un millón de dólares que fue utilizado en combustible para efe que envales de combustible para ellos poder también hacer uso discrecional de este mismo yo creo que en fin estamos desmontando un sistema de corrupción dentro de la misma asamblea legislativa que era parte del quehacer político anterior los funcionarios recordaron que cuando el fmln y arena eran mayoría en la asamblea se repartía en la presidencia y los principales cargos directivos o gerenciales mediante la firma de un acuerdo oscuro que les funcionaba como protección para la malversación de fondos héctor peñate noticiero el salvador y los diputados de la comisión que investiga el reparto de fondos públicos a fundaciones ficticias de dirigentes políticos esperan que esta semana puedan cuestionar a blanca flor bonilla el recibió más de dos millones de dólares para la asociación de proyectos comunales del salvador pro comes los parlamentarios están siguiendo el debido proceso para conocer cómo los anteriores políticos administraron el dinero de los salvadoreños es una es una práctica común ahora en los ex funcionarios del fmln y arena evadir la justicia esta es la lectura del subjefe de la bancada cian ante la ausencia de blanca flor bonilla a la comisión especial que investiga la entrega de fondos a ong bonilla se excusó para no presentarse a la cita por encontrarse fuera del país ella es señalada de ser parte de un entramado de corrupción para recibir fondos públicos mediante las asignaciones a pro comes la ong que ella dirigía siguiendo el debido proceso los diputados enviaron un segundo citatorio a la fm elenista y solicitaron su registro migratorio si no se presenta podría ser llevada por apremio nosotros vamos a hacer el procedimiento adecuado para que cuando la persona regresa si es que regresa se ha conducido por la fuerza pública acompañado la pnc a comparecer a que nos explique qué es lo que sucedió con la ong que está vinculada a ella los diputados esperan que se presente a esclarecer el uso de los fondos en pro comes y cómo es que sus familiares también están vinculados en este entramado de corrupción yo creo que tiene ahorita la oportunidad de aquí a lo que esta semana para reflexionar y venir porque también hay investigaciones que está ella involucró a familiares también que no sé si también le va a alcanzar para tener para estar siguiendo a vivir a otro país no descartan citar en las próximas semanas a alma cruz y a otros ex funcionarios vinculados a esta red de beneficiados con el dinero de los salvadoreños también puede ser citada sí también y de otros partidos también o sea no eso no en ningún momento ahí hay porque esta cuestión es partidaria o sea digo que de otro partido porque pertenecieron y desde desde su función en la asamblea o en otros cargos como la alcaldesa o ex alcaldesa bonilla dos millones y medio de dólares provenientes de fondos públicos fue lo que los anteriores diputados asignaron a la ong pro comes gracias a todos los que llegaron hasta el final de este vídeo les agradezco de todo corazón también por pasar a dejar sus respectivos likes si te gusta el vídeo recuerda que lo puedes compartir en tus redes sociales los espero hasta la próxima bendiciones para todos